El pueblo en general también por su aportación económica para los eventos deportivos, y desde luego... Hay una lista de los que mandaron un poco, pero ahí está, que se pudiera la vender una vez... ¿Debajo? ¿Debajo? ¿Dónde está el soldado? A ver Cheo, Cheo Seco... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí creo en la compu! ¿En la compu es? Creo que sí ¿Va a tener un poquito de volumen? ¿Está Cheo? No, no, no Ahí ¿La compu? ¿Es la compu no? ¿Es compu? No ¿Dónde está la música? ¡23! ¡No, no, no! Los que dejaron de jugar o los que dejaron... Bueno, los que dejaron de jugar hace muchos años Los patrocinadores Los que patrocinaron los uniformes y balones Los hermanos López Castro, Moisés y Abad Los dos hermanos Y los ciudadanos que aportaron en dólares Ermenegildo Santiago Con 30 dólares Orión Pérez, 30 dólares El Liceo Sánchez De Peñasco Es de Red de las Peñas 25 dólares Edwin Jiménez, 20 dólares De Chapultepec Estos jóvenes aportaron en dólares Para... Todo, todo ese recurso será... Será invertido Invertido en este evento En este evento de fútbol Y los que aportaron en pesos mexicanos ¿Por qué dicen que la aventura? ¿Casimiro? ¿Mayante? ¿Cómo se llama el Hawái? Ah, Mojarras el Hawái Mojarras el Hawái Mil pesos De Santiago Yosotiche Domingo Pacheco 500 pesos Del centro... Zona Urbana Casimiro Santiago 300 pesos Centro de la zona urbana El profesor Doroteo Rojas Pérez 200 pesos Centro de la zona urbana Son los patrocinadores Que de manera voluntaria Aportaron su granito de arena Estos... Estos organizadores Pues sinceramente No hay forma de agradecer La buena voluntad De estos compañeros deportistas Unos juegan, otros ya no Pero sienten el amor Al deporte Y desde luego sienten el amor A su pueblo Por eso de una manera incondicional Han inyectado este recurso Han ofrecido de manera voluntaria Esta aportación económica Y se les agradece Donde quiera que estén Muchos éxitos Mucha suerte Y muchas bendiciones Que Dios les bendiga Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el vipero en la bolsa Que no deja de sonar A ver, este... Corre... A una velocidad muy... Muy alta Recupera... Recupera el esférico El esférico El esférico está en manos Del arquero El arquero Del equipo Con el... Otro... ¡Ey! Otro pito Para él Porque ya no se enagró Para él Porque ya no se enagró Porque la muerte me anda buscando Y agradecemos de todo corazón A todo el público que ha venido Al público espectador Al público maravilloso Cada evento Bueno, etcétera, etcétera Siempre nos apoyan San Pedro Siniyupi Es un pueblo Tan grande Con siete, ocho rancherías Que conforman Incluyendo la zona urbana centro Los equipos Y de la misma forma Invitamos al público en general Que nos acompañen Y... ¡El gol! Sannense me acabe el aire De... Tulex, Tulex, Tulex De Tulex FC Directamente de Pinotepa national Directamente desde... Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca La tierra de mi señora Usted no está por saberlo, pero ya lo dije en público, ya ni modo Bueno, pues damos una tarde